Bienvenidos al Congreso de la República de Colombia, una institución que representa la diversidad política y social de nuestro país. Compartiremos con ustedes algunos de los aspectos más relevantes de su historia. Fue creado en 1821 con la Constitución de la Gran Colombia, que integraba la Colombia actual con Venezuela, Ecuador y Panamá. Esa estructura del Congreso de la República se ha mantenido durante los últimos 200 años. Solo ha modificado sus periodos de sesiones y su forma de elegir, la cual se ha hecho cada vez más democrática. Desde 1937, en la elección de la Cámara de Representantes, está abierta a todos los ciudadanos sin distinción de ingresos económicos o formación educativa. En 1947 se efectuaron las elecciones de los integrantes al Senado y fue directamente por los votantes, pues anteriormente su elección la hacían las asambleas departamentales. En 1958, las mujeres colombianas obtuvieron el derecho a elegir y ser elegidas como congresistas. La primera fue Esmeralda Arboleda Cadavid, nombrada senadora por el Valle del Cauca. Presentó el proyecto de ley para suprimir la discriminación jurídica de la mujer, aprobado con mayoría de votos y con moción de aplausos. Desde 1991, las minorías étnicas cuentan con su propia representación en el Congreso, indígenas y afrodescendientes, con inclusión al sistema político, al igual que los colombianos en el exterior desde 2002. El Congreso de la República garantiza la reconciliación nacional y la participación de fuerzas políticas opositoras en importantes eventos como los establecidos en la Reforma Constitucional de 1910. En los acuerdos que en 1957 dieron forma al Frente Nacional la Constitución del 1991, recientemente a través del Acuerdo de Paz de 2016 y el Estatuto de Oposición. La cantidad de congresistas ha tenido múltiples variaciones. Hasta 1991, el Congreso aumentó de acuerdo con el crecimiento de la población del país. En 1939, eran 35 senadores y 79 representantes a la Cámara. La cifra récord fue en 1970 con 118 senadores y 210 representantes. La Constitución de 1991 estableció un número fijo de senadores y representantes estipulados de la siguiente manera. Senadores, 100 elegidos por voto popular, dos representantes de los indígenas, cinco pertenecientes al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC según lo establecido en el Acuerdo de Paz, uno para el segundo candidato presidencial con mayor número de votos. Representantes a la Cámara, 161 elegidos mediante voto popular por departamentos, dos curules por comunidades afro, un representante de los indígenas, un representante de los colombianos residentes en el exterior, cinco pertenecientes al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC según lo establecido en el Acuerdo de Paz, uno para el segundo fórmula vicepresidencial con mayor número de votos. La participación de la mujer ha ido creciendo desde 1958, cuando el país eligió una senadora y a ocho representantes. En 1991 fueron seis senadoras y 12 representantes. Y en 2018 se eligieron 22 mujeres en el Senado y 31 en la Cámara. Recuerden que somos un congreso de puertas abiertas. Por esta razón creamos esta nueva opción de recorridos virtuales en donde ustedes podrán conocer, recorrer y aprender toda la información que se desarrolla en el Congreso de la República. Los invitamos a participar y comentar este video. Númeral Congreso de Puertas Abiertas